El puto no estoy que lo que El puto no estoy que lo que El puto no estoy que lo que Gasto en New York, compramos botellas de champán Tengo una voz, no quiero ni tu pama De mi lolly fans, que vas a contar Salgo con todo lo mío, le damos la critical Ni tu pa' masticar, clásico y ni brutal Gasto en New York, compramos botellas de champán Tengo una voz, no quiero ni tu pama De mi lolly fans, que vas a contar Salgo con todo lo mío, le damos la critical Ni tu pa' masticar, clásico y ni brutal Estamos mojando el hielo pa' que tu no pares de hablar Vamos comprando pa' la ambience Ni tu no intentes pararme, no pa' pisarme Vamos de trial y de empalme Otro finde pa' matarme Con ojeras como un blinded Paciencia, que lo mío será timeless Clásico así como un vinilo Llorando por la muñeca al fino Si doy un paso yo lo doy tranquilo Camino raro pero es que es mi estilo Hilo, a veces un duro contigo y otra me tiro Solo quiero contigo Que bajes de la boca al ombligo Y sigo vivo Siempre querido verme rich Mi ropa design es de mi No, 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 diferente como nací Por eso es que yo sigue así Oh, oh, triste niño sin un globo Termino paciencia de todos Termino paciencia de todos Termino paciencia de todos Termino paciencia de todos Yeah, vamos comprando pa' la ambience Y tú no intentes pararme, no pa' pisarme Me va a moderar y temparme, otro film de pa' mandarme, con ojeras como un blindé, yeah. Tanto en New York, compramos botellas de champán, tengo una voz dando Ken y tú pagando en el Olyfans. ¿Qué vas a contar? Salgo con todos los míos, le damos la critical, ni tú pa' masticar, clásico y neutral. Estamos mojando el hielo pa' que tú no pares de hablar, bla, bla. Perfume Dior, posa los Playboy, me dice que puede apagar la luz dentro de la habitación. Le pongo la venda en los ojos, dame tu pie, mi amor, te amo lo mejor. Tuja de calidad pa' fumar los dos, entre besos yo elegí a los glos, la tuya entre besos te saca la glom, na, na. Caigo en el suelo y se ahoga el cielo, ma, ya no escucha a nadie. Digo que vuelo pero solo quiero otro más pa' matarme, dicen ser ateos y me salen flantes. Cierro en mi guardia entre ataques, la rabia me come por partes, cuando no tiene nada más pa' escaparse. Vamos comprando pa' love, yes, y tú no intentes pararme, no es pa' pisarme. Vamos de rally, de empalme, otro finde pa' matarme, con hojeras como un blinded. Paciencia, lo mío será todo timeless.